Que el casco y la linterna sean solo para explorar y acampar. Que la pica y la pala solo sean para jugar en la arena. El Ministerio de Trabajo ha centrado sus esfuerzos por la erradicación del trabajo infantil. Ofrezcamos a nuestros niños, niñas y adolescentes una vida saludable con educación, recreación y bienestar. Los niños, niñas y adolescentes deben contar con su principal derecho, ser felices. El trabajo infantil reduce esa posibilidad. Hacer respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de todos. Protejámoslos para que su niñez sea plena y armoniosa. La ausencia de tiempo para aprender, jugar y descansar afecta negativamente la formación y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Prevenir y erradicar el trabajo infantil implica garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante su protección integral. Por territorios libres de trabajo infantil, protejamos a la niñez y garanticemos todos sus derechos. Díganos no al trabajo infantil. Si nos cansamos, que solo sea de jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!